¡Suscríbete al canal! Y no desactivo la bomba, bye Sí, 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 pitea todo lo que quieras Yo no te desactivo esta vez A ver A ver ¿Kidman? ¿Al fin? ¿Kidman? Ha vuelto a aparecer Pero si no ha salido nunca Cuando aparece hay que salvarla ¿Por aquí? No A ver, vamos a buscar a Kidman ¿Dónde está Kidman? Ya, güey, por favor Déjenme a Kidman Déjenme juntar a mi equipo de nuevo Saber qué le gozo yo a hacer Y llegar luego al hospital Creo que... Creo que ya, güey Ya, por favor ¿Dónde está Kidman? ¿Kidman? ¿Qué la sigue? Una orca Perfecto, una... Una puta orca ¡Wenson Caleta! ¡Hermano! Será mejor que vaya Llegamos A ver A ver ¿Ahí? ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Ok, era un pescadito ¡Qué lindo! ¡Maravilloso! ¡Bien! ¡Llegué, llegué, 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 llegué! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Llegué, llegué, llegué! Pero ahora... Ha soltado el señor pescadito Y yo tengo que... Bueno, antes salté La muerte que se vio Salté Y no me llegó el... ¡No me puse aquí! ¡Llegué! Pero ahora, ¿cómo le hago para abrirla? Como, conche, tu madre le hago para abrirla? Ahí se golpeó a abrirla Entonces, yo le disparo a este puto La mierda se va para allá Les dije que la otra mierda se va para allá no no obviamente no va a haber uno obviamente no va a haber uno apunete ah bueno si había uno solamente que no 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 te puedo ir dejar de huevear por favor eso bien un segundo se va a parar y va a salir es fácil decir que que se aguante es re fácil cargalo rápido por favor rápido 1 1 2 3 no tengo más balas así que 4 ya ahora si te me calmas se me puede calmar señorita equipo creo que no podría yo simplemente bajar ahí y no tener que darme la puta vuelta nadando pero no así no funciona este juego nada hay que sufrir hay que sufrir así que vaya se para allá bueno si es el top si 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 señorita aquí man ya 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 pinches voy y yo en la otra disparándole con las putas balas de riple hay que darle con esto a ver a ver a ver como le hago la mierda esa está ahí así que debería aprovechar y botar el que está allá más lejos perfecto ya 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 muévete 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 lo boté por allá cabrón bueno obviamente él no quiere ir para allá hijo de puta nada 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 amigo por favor por favor vt gracias que buen policía la concha madre donde bien 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 creo que alcanzo a llegar hasta allá creo que alcanzo a llegar hasta allá uy acuérdate ah perfecto maravilloso subete 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 que estáis looteando amigo yo decido cuánto lootear y ese no era un buen momento ojo me la ganó no 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 subete 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 que te pasa que te pasa me pegué a un último cuerpo empieza a sonar pero por qué no voy a llegar 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 pero si eso fue suerte eso fue puta suerte no voy a llegar ¡Cadito raro! Ya, 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 por favor, rápido. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? A ver, ya, no, ya, ahora no, con las putas hordas, bueno. ¿Qué tienen con las putas hordas? ¡No son necesarias! Por favor, basta. ¡Ay, dele! Vienen hasta la verga ya, weón. Toma, cuidado. Estoy quedando sin balas de todo, weón. Toma, mierda, ya. Gracias por las dos balas. ¡Le metí una arpura en la cara! ¿Cómo mierda sigue con mi vida? ¡Ay, carajo, al fin! Ahora me voy a dar, no sé, unas 40 balitas, por favor. Si no hubieses venido, me hubiese quedado sin balas. O sea, me hubiese tenido balas. Otra vez. Ya me lo agradecerás. Seguro que hay muchos más por aquí. Kidman, por favor. Ponte a OP. Ponte a OP. ¡Ah, listo! ¡Listo! ¡Listísimo! Kidman, dale. Kidman, dale. ¡Maravilloso! ¿Quién necesita Joseph? ¿Quién necesita Joseph? ¿No puedo salir por aquí? Bueno, no. ¡Listo, escopeta! ¿Quién necesita Joseph? Bueno, malas noticias. No tengo más botiches. Ah, listo. Luego me escuchó decirlo y empecé a infrar como enfermo. No tenía que recargar el arma, no te lo puedo creer. ¿Por qué no me disparo? No tenía que recargar el arma por la cresta, weón. A ver, a ver, ¿hay que bajar? ¿Por aquí? Sí, hay que bajar por aquí. Entonces yo voy a bajar por la escalera. ¿Por qué necesito pinche loot? Porque rescatar a Kidman me dejó sin nada. Ah... Me alegro de que estés bien. Desde lo de la iglesia... ¿Estabas en la iglesia? Sí, con Joseph. No está bien. Al menos no lo estaba la última vez que lo vi. ¿Y qué hay del chico del hospital? Leslie. Lo encontré en una jaula. Se asustó y se escapó. Ah, no, sí. Obvio. No estaban en una jaula, weón. No estaban ahí haciendo cosas raras. Por favor, que no vengan más enemigos. Por favor, que no vengan más enemigos. Mira. Todo lo que necesito. Espero que me den bala. No es mal que me volví. Perfecto. Ahora Kidman. Va a ser quien dispare porque yo no tengo otras balas. Cuando vuelva a tener muchas baletas, ahí voy a hacer una. Ahora, por lo pronto... Nah, las weas. ¿Quién diseñó este mapa? Ya va. Por favor, ya basta. Ya basta. Ah, maravilloso. Maravilloso. Más droga. Se puso muy baja esta cosa. Supongo que... Ah, ya. Ya veía que el agua no se abrió. Creo que todos hemos visto cosas raras. ¿Te sangra en la nariz? ¿Te duele la cabeza? No. ¿Por? A Joseph, sí. Como si se estuviese convirtiendo en una de esas cosas. Déjame tomarla, wea. Tal vez no afecta a todo el mundo. Quizás... El jefe final va a ser Joseph. Ahí la dejo. Ahí la dejo. Ya, por favor. ¿Qué me van a tirar ahora? Una horda de maniquíes. Buena señora. Bien. Todo fue avanzar desde lo de punto A a punto B. Nada más. Nada más interesante. Hasta esta cinemática. Aquí viene Rubik. O Laura. Ya me metió el demonio. Perfecto. Ahora... No. 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 A mí no. No te creo. No, pero... No, te aguanta loco. ¿Qué te...? Apártate. No, pero me acaba de encontrar. Perfecto. Está todo cerrado. ¿Qué? Listo. Nunca encontré a Kidvan. Solo fue un sueño. Y estoy aquí por alguna puta extraña razón. Esa es mi conclusión. Ok, me equivoqué. ¿Qué ha pasado? ¿Me has disparado? Te estabas convirtiendo en un monstruo. Me atacaste. Sí, sí, sí. Lo siento, pero estás contagiado. No está pasando eso. Quizá te use para detenerme. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Mira, mira. Va, mira. Kidman. Bueno, ya se fue. Supongo que tendré que volver por este otro lado. También está cerrado. Ahora estoy encerrado. Perfecto. Abriré. 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 Ey. ¿Leslie? ¿Leslie? ¿Leslie eres tú? What? Leslie. Muy bien. Solo un poco más. Qué conchas. Lo que a mí me llama la atención es que Leslie siempre sale e interactúa solamente con nosotros. Del resto se arranca, ahora están los instrumentos menos raros. ¿Qué tiene Leslie con nosotros? ¿Qué mierda hay detrás, güey? Ah, estaba lleno de cosas. Concha de tu madre. Leslie, por favor. Ah, pobrecito ya. Me da pena el pobre Leslie, güey. Me da pena. Me da terrible pena. Me estoy aburriendo de jueguecitos. Yo también, hermano mío. Yo también. Estos son maniquíes en un ambiente tóxico porque... Podríamos disparar. Podríamos disparar. Eh... Concha de tu madre. Bueno, no puedo disparar. Yo quiero disparar, pero no debo disparar. Porque todo esto va a explotar. Y están los malditos hijos de puta esos de ahí. Ay, qué grosera. Bueno, ya. Yo vengo desde aquí. En cualquier momento me aparece uno en la cara. Justo ahora. Bueno, vamos a ver. Me llego esta botella. Al fin una weá... Concha de madre. Me escucho hablar, güey. Aquí, aquí. Estaba ahí. Estaba ahí. Al fin una weá entretenida. Al fin una weá entretenida. Ay, concha de madre. Yo agachado. Uy, no. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Otro. Esto sí es diversión. Corre, concha de tu madre. Puguitos del cerebro. Me pueden estar siguiendo. Me pueden estar fallando. Me pueden estar tirando a su caso. Pero nunca me detengo de lutear. Ese es mi lema, hermano. A ver dónde se fue. Puta, está justo en la espera que necesito. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, sube. Rápido. Perfecto, 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 perfecto. Corre, 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 corre. Hay una llave por aquí. Me estás hueveando. Por favor. Vamos a prender fósforos. Venderme fósforos, por favor. Oh, pero son caneta. Hermano. Madre. Ahí está la llave. A ver si te la voy a hacer y voy a instruirlo todos juntos. Maravilloso. Maravilloso, corre. No hay tiempo, corre Tageta de acceso de la fábrica A la mierda El sigilo, a la mierda El sigilo, no, yo no quiero matar, weón Ya está hasta la vieja ya está matando Ya están matando gordas, weón Váyanse al carajo, yo me viro Está por aquí, ¿cierto? Me llevo mi botella, por si acaso Chao, los vemos Igual les meto un balazo y los hago volar a todos No, loco, ya estoy harto de las gordas, weón Así que chao, púdranse Se pueden ir a la reverendísima mierda Ya Uy, ¿qué onda esa vuelta? ¡Joseph! ¡Joseph! No te lo puedo creer ¡Te lo puedo creer! Diario de Sebastián Castellano Agosto de 2012 Joseph y yo tenemos que tomar A una novata Como si no tuviese suficientes cosas De las que preocuparme a nivel personal Y profesional Genial Nos toca ser de niñeras Kidman es joven Y está muy verde Pero tiene ese aire de suficiencia Tan habitual En los novatos de hoy en día Cada vez que decido ignorar un poco las reglas La sorprendo mirándome De soslayo No comprende que, a veces Esas cosas son necesarias Para resolver un caso Con respecto a su personalidad Es una persona Antipática y distante Su trabajo consiste en observar y ayudar Pero a veces parece una científica Que analiza muestras en un plato Petri ¿Petri? ¿Petri? Parece que se limita a observarnos Sin intentar aprender Hay algo en ella que me enerva Pero no sabría decir qué es Joseph, como siempre Dice que soy demasiado susceptible Empiezo a pensar Que está enamorado de ella Yo solo sé Que debo mantener la boca cerrada Cuando ella está cerca Creo que no le agrada mucho El equipo A Al amigo aquí Y bien Al fin Si termina esta mierda Ah bien Maravilloso Tú súbetela a la hora ¿Qué capítulo más horrible? Está lleno De putas Hordas ¿Qué pone aquí? Desaparecido el detective Del caso del asesino de serie Se desconoce el paradero Y la identidad de la gente El caso del asesino de serie En una zona rural se enfría La policía niega Que el máximo responsable De la investigación Haya desaparecido ¿Qué detective desapareció? ¿Joseph? ¿Patiana? ¿Se encuentra mejor? Ah, concha de tu madre Estoy aquí Y dije que ya la mataron Bueno, ya valió ¿No hay nada que ver aquí? No hay nada aquí Bien, entonces Hasta aquí El capítulo de hoy Estuvo menos lleno de hordas Que el anterior En el 4 Creo 4 Este estuvo más entretenido Escapar de ese pececito de mierda Estuvo cabrón Estuvo cabrón Sí, habían igual hordas Y bueno Pero Estuvo mejor Estuvo mejor Lo que sí Le faltan un poquito ahí De secretitos Sabemos que Joseph está sucumbiendo Ante la No sé Enfermedad Infección No sé Rubik Y nada Hay que ver que sigue Tenemos a Leslie Que nos ayuda De vez en cuando Y que solo responde Hace nosotros Debe ser que sabe Que tenemos cierto poder Y que podemos hacer algo Contra Rubik Así que nada Nos vemos En el próximo capítulo De Devil Weething Chao, chao